Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Estamos aquí en Trópico 4, en el episodio número 6, creo recordar. Así que nada, comenzamos. Vamos a ver si acabamos con el tema del desempleo, que me tenía preocupado en el anterior episodio. Que yo creo que el tema de inmigración, pues yo creo que es una medida acertada. Acordaos que frenábamos un poquito el tema de inmigración, solamente permitíamos la entrada a gente titulada y a gente especializada. Con lo cual espero que con eso pues demos salida a toda la gente desempleada que tenemos. Vamos a ver. Ha habido un usuario, creo que se llama Joffre, podría ser. No estoy muy seguro chicos, si me equivoco de tu nombre, perdóname. Que me ha comentado que una manera de acabar con las chabolas podría ser bajar el precio de la vivienda. Y la verdad se ha dicho que yo no había caído, vamos a darle un poquito a pausa. No había caído en eso, en que efectivamente, pues que entrando dentro de la vivienda, pues que efectivamente se paga un alquiler. Vale, en este caso, madre mía que ridículo. O sea que si esto lo bajo, lo bajo directamente a gratuito. Esto es, ahí va, proporciona control climático para mantener frescos a los inquilinos. Mejora la calidad de la vivienda en 15. Madre mía chicos, eh. Esto no, apenas hemos entrado ni siquiera a esto. Hay muchísimos aspectos de este juego que son muy sencillos, muy fáciles, muy comprensibles, muy directos. Y luego hay otros que la verdad se ha dicho que, que, que bueno, que lógicamente hay que dedicarle horas para poder, para poder controlarlo, eh. Pero bueno, en cualquier caso no podríamos hacerlo porque dice que estamos fuera de una red eléctrica, ¿vale? No tenemos electricidad, con lo cual, bueno, pues esto no es factible. Pero bueno, lo que os comentaba, que bajando probablemente el alquiler de, a ver, los departamentos, ah, mira, estos pagan tres. Bajando el alquiler de las viviendas, es probable, pues que, eh, esta gente de la chabola, dejara de vivir en la chabola y viviera, prefiriera vivir, y lo veo lógico, pues por ejemplo aquí. Así que me voy a proponer, voy a dejar este alquiler en cero, para ver si eso es así. Muchísimas gracias por el consejo, ¿vale? Suscriptor, Joffre, Joffre o Joffre o algo, Joffren, Joffren creo que se llamaba. Madre mía, vaya memoria, tengo una memoria horrible, chicos, perdonadme. Bueno, nada, muchísimas gracias, todo lo que se aportara al vídeo y al canal, me sirve muchísimo y leo todo, ¿vale? Otra cosa que igual tarda a veces un poquito, porque trabajo y demás, pero leo todos vuestros comentarios. Vale, bueno, vamos rápidamente a hacer un repaso de lo que tengo que hacer. Por un lado, construir apartamentos, ya habíamos construido uno, no me ha contado aquí que tenemos ya otro, pero bueno, voy a construir uno más, ¿dónde? O por aquí, o bueno, o aquí, venga, voy a construir aquí otro apartamento, eh, bloque de apartamentos, así, vale. El tema de la piña. Tenemos por aquí una granja de piña, maíz, maíz y piña. Esta es la granja de piña. El problema que tenemos, chicos, con la piña es que, bueno, podría poner aquí igual una granja. ¿Y qué pasa si...? Voy a hacer una cosa, chicos, por probar que no quede. Mira, voy a hacer una cosa, voy a sacar de aquí una carretera y voy a poner aquí una granja de piña, ¿vale? Porque lógicamente en los sitios donde está verde es donde mejor, donde mejor, más piña vamos a sacar. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahora, vamos a ver, seguimos en pausa, sí. Vale, por ahora, fijaos cómo pone que hemos exportado cero de 500. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos una granja y probablemente, no, estoy casi convencido que lo utilizamos para consumo interno, ¿vale? Para nuestros residentes, ¿vale? Con lo cual no sobran, no se generan excedentes. De hecho, yo no sé. Ah, bueno, pues en principio, bienes elaborados, calidad 100. No sé exactamente interpretar esto, porque si he producido 718 y se han servido 150, hombre, que haya producido 718 unidades de piñas, de, 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 bueno, esto, perdóname, esto es maíz, ¿eh? Un segundito, estamos hablando de piña, joder, vaya un tema. Vale, he producido 604 piñas y comidas servidas cero. ¿Necesitaré tal vez algo para poder elaborar las piñas? ¿Por qué mis tropicanos no comen piña? No me están comiendo piña, chicos, fijaos aquí como sí. Aquí se han servido 150 piñas, es decir, perdonadme, 150 unidades de maíz. Aquí, por ejemplo, cero. Podría ser posible que igual se haya reseteado y que, a ver... Sí, porque en toda la vida sí que se ha servido piña, ¿eh? 204, sí, sí, porque esta es la columna de la vida, desde que se construyó, o sea, que realmente sí que se ha servido. Y de aquí 906 y de aquí 24 nada más. Este tema de maíz igual le cojo y le cambio, porque estoy viendo que apenas se está sacando provecho. Ah, pero fijaos que sí que se está exportando, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Exportaciones. Esta granja de maíz no se está exportando. Esta granja de maíz es, o por lo menos, bueno, sí se ha llegado a exportar, porque aquí sí que lo aparece, pero... Estoy intentando, perdonadme un segundín, ¿vale? Estoy intentando simplemente comprender... ¿Cómo está funcionando esto? Porque no lo logro entender bien. La calidad es buena, los bienes elaborados son 221. Comidas servidas, ahora mismo nada. O sea, la estimación en 1958, que es donde estamos, la estimación, porque estamos aquí en... Esto es estimación, me imagino, es que no vamos a servir ninguna comida de piña. Podría ser posible que es porque las destine a la exportación. ¿Puede ser posible que el tema de la exportación de la piña la tengamos vedada? Vamos a verlo, un segundito. ¿Dónde está aquí la piña? Vamos a ver, siguiente página. Permitir importaciones. ¿Pero cómo permitir importaciones? No, 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 no. En principio, si lo estamos exportando a la UE, ¿vale? A Europa. Es curioso, no me deja tocar el precio. Yo no sé si es que el precio de la exportación lo puedo tocar desde otra página o directamente no se pueda tocar. No lo sé. Vista general de resumen. Importaciones máximas. Beneficios. Los beneficios por la exportación han bajado. Eso significa que probablemente hemos exportado menos. Exportación máxima. Es probable igual que tenga que algún ministerio o alguna instalación me permita cambiar todo esto, chicos. Es probable que sea eso, ¿eh? A ver. El consulado. Dice que alterna tu política de forma eficiente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. No sé si tal vez que sería este el consulado, la prisión, la comisaría, oficina de inmigración, estación de bomberos. No lo sé. Bueno, yo voy a hacer en principio lo que os he comentado, que voy a instalar aquí una granja de piña y así ya nos empezamos a expandir hacia este lado de la isla. Venga, pues vamos rápidamente. Vamos a ver. Aquí estás. Bueno. No sé cómo ponerle exactamente, chicos, la verdad. Estoy viendo, intentando visualizar el tema de... Es que quiero que esté en verde. Para que esté en verde tenemos que venirnos más hacia aquí. O hacia este otro lado. Así. Pues igual así. Y la carretera que venga en diagonal de ahí... Bueno, pues aquí mismo, venga. Vale. Vamos a meter la carretera inmediatamente. Madre mía, que chapuza me está haciendo esto de carretera, chicos. Con el mayúsculas. A ver. No me digas que no, chico. No me digas que no. No me digas... Bueno, venga. Vamos a hacer este primer tramo. Joder. Eso, 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 eso. Sí, 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 sí. Perfecto, chicos. Venga, pues lo vamos a dejar aquí así. Más cosas que quiero hacer es que igual lo que hago es colocar aquí el otro apartamento que nos queda. Le coloco aquí. Le pongo a un alquiler relativamente bajo. ¿Vale? En vez de que nos paguen tres por alquiler, pues igual le digo que nos paguen dos, por ejemplo. Para incentivar que vengan hacia aquí. Para que esto... Vengan trabajadores. Porque igual por la lejanía, pues igual tenemos problemas de que no nos llegan trabajadores aquí. Hombre, otra opción sería subir el salario aquí un poquito. Pero bueno. ¿A cómo pagamos aquí el tema de la piña? A cinco. Bueno, pues nada, se paga igual. No lo sé subir. Vale. Venga. Pues vamos a ver. Eh... Tema. Maíz, no. Leches. Piña. Vale. Pues eso, que se pongan por aquí a hacer sus temas. Y ya está. Yo voy a hacer ahora mismo entonces la vivienda, el bloque de apartamentos. Pues por alguna circunstancia no me deja, chicos. Pues le voy a hacer aquí, eh. Le voy a meter aquí mismo. A tomar vientos. Y voy a bajarle el alquiler a... Uno. Venga. Para que... Para ver si incentivo a la gente que se venga hacia aquí y estén más cerca del lugar de trabajo. Venga. Pues vamos a darle rápidamente que entre una cosa y otra no le hemos dado caña al juego. Ah, y el tema del desempleo, que era una de las cosas que me preocupaba también, chicos. Vamos a ver cómo está. El tema del trabajo. Desempleados 10. Nos ha bajado bastante, chicos, eh. Nos ha bajado bastante y esto me gusta. Quiero traer más curas. A ver si nos vienen más curas para... A ver si luego subir el tema de la religión. Acordaos que esta era la policía secreta. Con lo cual esto a la religión no le va a hacer absolutamente nada. Esto lo quiero utilizar para algo también. Ya bueno, ya veremos a ver qué es lo que hacemos ahí. Exporta piña. Bueno, a ver si con lo que vamos a construir, mejor dicho, porque todavía no lo hemos construido. A ver si conseguimos exportar. Otros que se han convertido en delincuentes, chicos. Madre mía. El tema de ternera ahumada. Esto me preocupa también. Excelencia, que sus hijos sean numerosos y sus camellos siempre sanos. Quería hablar de negocio con usted. Exportar 500 de ternera ahumada. Recibiré 5.000 si acepto la tarea. Y además, un más 15 en relaciones con Oriente Medio y un camello. Yo, chicos, es por el camello. No es por otra cosa, eh. Quiero un camello. Vamos a ver. Exportar ternera ahumada. Lo que está claro, o entiendo que está claro, es que la ternera ahumada se consigue con una granja. Con una granja, no, perdonadme. Con un rancho. Y creo recordar que lo hice aquí. Era, ¿verdad? Ganado. Entiendo que de aquí debía poder salir el tema de las terneras. Entiendo. Que luego estas terneras haya que ahumarlas, pues, bueno, pues seguramente que sí. Fijaos como no se ha exportado nada. Se ha producido todo en este año. Es lo que se ha elaborado. La calidad es bastante buena. Este edificio produce carne vacuna ahumada. Ah, vale, chicos. Fijaos, 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 fijaos. Quiero dar pausa, que lo quiero saborear. Acordaos que en el anterior episodio me estaba volviendo loco para ver qué instalación podía hacer aquí para que la carne saliera ahumada y no lo encontraba. Incluso creo recordar que sospechaba que incluso pudiera ser la fábrica de conservas. Pero decía yo, pero qué cosa más rara que la fábrica de conservas que pone aquí además, que es para pescado, café y piña. Bueno, pues, mirad lo que tenemos aquí. Dentro de la mejora de lo que nos permite este edificio, esta de las mejoras a mí me suena mucho, se me hace un cierto parecido al juego al 1849. Para los que estéis viendo esa serie del canal, estaréis de acuerdo conmigo, que dentro de las instalaciones podemos mejorar esa instalación lógicamente pagando. Aquí en este caso, pues es por un secadero que tendremos que pagar 2.000, pero dice que produce carne vacuna ahumada, más cara de lo normal. Inmediatamente le vamos a decir que sí, por cierto que está dando dinero, andamos bien, vale. Pues ya tenemos esa mejora, veremos ahora a ver si empiezo a exportar el tema de la carne de la ternera, madre mía, ahumada. Vamos a ver si también con la otra medida exportamos también la piña. El tema de los apartamentos lo hemos solucionado con este y con, perdonadme, y con este, que por cierto, bueno ya viene un trabajador, perfecto. Y luego nos quedaría, pues, nada más. Chicos, si sale todo, ah, bueno, el tema de la religión, veremos a ver el tema de la religión, a ver qué hacemos, a ver si conseguimos algo o no conseguimos nada. El tema de la felicidad, chicos, es la calidad de la vivienda. Vale, como veo que la calidad, la libertad, tenemos un problema ahí, porque el tema de la libertad y la seguridad no van de la mano, o no van mucho de la mano. Bueno, y probablemente tengamos algún decreto para poder luego mejorar, pero lo que sí es cierto que podemos mejorar es la calidad de la vivienda. Si os acordáis, cuando le he dado antes al tema de la vivienda, vamos a poner un poquito de pausa. Hay una opción de poder mejorar, ah, ahí va, sí, pero con red eléctrica, no me acordaba yo de eso. Ay, red eléctrica, chicos, me pide red eléctrica. ¿Y por qué no se la metes, Iván? ¿Y por qué no se la metes? Me podréis preguntar, claro que sí. Este piso, por ejemplo, está vacío. Vamos a bajarle un poquito el alquiler para ver si se animan a venir. Me interesa que se animen a venir. Pues red eléctrica, pues hombre, a las afueras tampoco estaría mal el tema de una red eléctrica, chicos. No lo sé, la verdad es que estoy pensando en alto y no sé si estoy diciendo una auténtica barbaridad. La verdad, eso estaría, ¿dónde? Industria, ¿no? Planta química y tal, pero red eléctrica. Vamos a ver, servicios, no creo. Estación meteorológica. Te informará de las próximas catástrofes. Es que al parecer, no lo he visto porque no lo he visto nunca, pero al parecer hay tsunamis y demás, ¿eh? O sea que, uff, este juego da muchísima chicha, aunque aquí estemos viendo muy por encima algunos de los aspectos del juego. Este juego estoy seguro que le echas 100, 200, 300 horas y todavía te sorprende con alguna cosa, ¿eh? Y además con su humor característico. Ocio, hemos dicho que esto no creo, ¿no? Educación y medios, alimentación y recursos. Lo único que entre por recursos, igual. Pozo de petrolífero, pescadores, no. Esto no lo creo, vamos. Antena, tal, tal, tal. Esto no. Bueno, vamos a ver, gobierno, hemos dicho que esto no. Pues, bueno, pues no sé yo con esto donde nadie se mete ahora el tema de la electricidad. Pudiera ser posible que al estar en la primera campaña, igual no es un edificio que se pueda desbloquear. O igual que hay que esperar más tiempo para que se pueda desbloquear. O soy un negado de la vida y no lo encuentro. Que también puede ser, chicos, porque así a simple vista no lo estoy viendo la central eléctrica. Nada, no me voy a comer la cabeza más. Ya aparecerá, venga, pues nada. Seguimos. Se ha convertido, Nicolau García se ha convertido en rebelde. Nicolau García. No sé yo si le voy a meter a este en la lista negra. Teníamos por aquí ya... Estos me están haciendo algo, porque esto está muy bien que tenga la policía secreta y todo eso. Les estoy pagando una pasta en salarios. Pero me gustaría que me dieran fijar el salario. O fijar el salario para trabajadores que tengan el tema de universidad. Policía secreta. Ahí está. No sé si me dan algún tipo de informe o directamente ya ellos mismos estén trabajando y... Y estén meneando ahí a los rebeldes. Pues igual también, ¿vale? Bueno, venga, vamos a darle un poquito caña a esto. Que al final, entre una cosa y otra, se está pasando el episodio. Ahí están... Perfecto, están construyendo ya, chicos. Y por lo que veo, este va a venir aquí, ¿eh? De hecho, efectivamente, ahí está. Me parece genial. Ahí está el trabajador. De hecho, igual... Vamos a mandar a nuestro político aquí, ¿vale? Para que ayude a la construcción, para que lo que pasa es que no sé yo si va a tardar más. ¿Qué pasa con esto? Esto es mentira. A ver, dice que no tiene obreros. ¿Cómo no vas a tener obreros de instituto? Necesitamos adecuados centros sanitarios en nuestra isla, camarada presidente. La mayoría de la población tiene que depender de la medicina tradicional y de prácticas incluso peores, como la homeopatía y un estilo de vida sano. Dice, no todo el mundo puede permitirse ir a Cuba para visitar al médico, como hace usted. Construye una nueva clínica y hospital, camarada. Vale, es una misión más que nos da. Pero en general, la felicidad parece que va subiendo un poquito, al menos un poquito. La flecha está hacia arriba. El número de ciudadanos, ese sí que no ha subido. Probablemente, si nos empieza a faltar mano de obra, porque igual se empieza a hacer nuestro problema, que los desempleados que tenemos no tengan nivel de instituto, por ejemplo, y nos empieza a faltar mano de obra. Pero bueno, teóricamente, el tema inmigratorio traía gente preparada para poder... No lo sé, no sé exactamente, pero bueno, igual tengamos que abrir un poquito la veda para que nos venga más gente. Voy a... Trópicos lo primero, que es esta. Y trabajadores preparados. Vale, nos haría un efecto actual de 8% más de gente con nivel de instituto y un 6% de universidad. Venga, pues vamos a bajar un poquito el nivel de exigencia de las fronteras. A ver si... Porque claro, no me sirve de nada, chicos, que... Además, esto creo recordar que es el aserratero, que es que esto además es exportación. Aparte que, bueno, pues si luego hacemos fábrica de muebles y demás, entonces, bueno... Objetivo alcanzado. No sé cuál es lo que hemos alcanzado de objetivo. El tema de la religión, no... Ah, el tema... Vale, sí, sí, el tema de los bloques estos, ¿vale? De los apartamentos, ¿vale? Eso contaba con ello. Vamos a ver si vamos consiguiendo estos dos. Tenemos una nueva misión. Madre mía, nos llenan de misiones. Camarada, nuestro plan para ganar la Guerra Fría debe entrar en la siguiente fase. Dice, para eso necesitamos que nos haga más envíos. Si los incrementa a mil, seguro que habremos ganado el próximo plan quinquenal. Más envíos secretos nos piden, chicos. Dice, incrementa el volumen de exportación a la URSS a mil. Quieren azúcar, ron, pescado, hierro, bauxita, oro y sal. Le voy a decir que sí, ¿vale? Pero bueno, chicos, no tengo... Tengo alguna de las cosas que me ha dicho, como el hierro, por ejemplo, que probablemente estemos exportando. De hecho, estamos exportando muchísimo. Y probablemente, pues con esto, pues la URSS ya empieza aquí a recibir hierro y empieza aquí a sumar hasta llegar a mil y ya está. Vale. Esto a ver si ya... Igual pongo aquí otra granja de algo. Una explotación distinta a lo que tenemos aquí. Para exportar algo más. A ver, voy a hacerlo, venga. Una mina. A ver, de todos los materiales... Eso es el tema del hierro. Vamos a alejarlo un poquito más. Hierro es eso. Bauxita. Bauxita está jorobada la cosa, me parece a mí, porque no hay... O no veo yo aquí que haya... Para perdonarme... No, más lejos ya no me permite, chicos. Bauxita no podemos... ¿Por qué no? No tenemos. Y oro... Pero si estáis que... Esta isla está seca, chicos... Ah, sí, mira, oro está aquí. Pues no descarto, chicos, ¿eh? No descartaremos que esto se vaya expandiendo hacia aquí y montemos aquí una fábrica de oro, ¿eh? Bueno... En cualquier caso, esto por ahora no podemos. Eh... Vale, el tema de minas no. El tema de ranchos está, la mina de sal. ¿Puedo montar mina de sal? Aquí sí, aquí no. Aquí sí, pero ¿por qué es esto? Vale, 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 vale. Vale, o sea que sal sí que tenemos... ¿Y aquí también? Bueno... Pues vamos a montar una mina de sal, chicos. Vamos a acercar un segundín la vista. Y a girar, porque tiene una conexión de carretera que quiero llegar a ella, si es posible. Vale. Vamos a montarla aquí. Y la conexión de carretera... No me estoy fijando ni en lo que me... ¡Epa! Central eléctrica, tío. No lo había... No, no... Estoy... Definitivamente tengo una china de encima. Fijaos, la central eléctrica es donde la tenemos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Bueno, nada, venga. Vamos a... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué cutre! Bueno, vamos a ver. Me está dando la tos, ¿eh? Me cago en 10. Perdóname un segundín, voy a beber agua que me estoy quedando sin voz, ¿eh? Un segundito, por favor. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver si me aguanta la voz un poquito más. Bueno, pues la central eléctrica, por supuesto, ahora será ya un proyecto a tener en cuenta. Vamos a ponerlo esto así, mejor. Vale, tenemos aquí otra misión. ¡Uf! Esta misión va a ser incrementar el tamaño del ejército. Sí, pero... ¿Cómo lo incremento? Si aquí ya está todo ocupado. Quiero pagarles bien los sueldos de esta gente, que son los que me van a defender. Aquí al menos tenemos ya a uno. Esta casa quiero saber que... Bueno, bueno, bueno. Se ocupa rapidísimo la casa. Pues no, no ha incrementado la población, la verdad, ¿eh? Esta es la que me preocupa, chicos. Voy a traer un par de ellos. Cuestan 1.100, tampoco cuestan tanto. Un par de ellos del extranjero, ¿vale? Porque es que ya os digo, estos esportes y sacan un montón de pasta. Y teniendo ahí la fábrica parada, no nos está sacando de nada. Fijaos, ahí han llegado dos nuevos inmigrantes. Que eso está muy bien, aunque igual sea poquito, pero bueno. El tema de ternera ahumada, sinceramente, espero que se vaya solventando ya. Con el tema este. Lo que pasa es que todavía no se ha exportado nada. Chicos, no se ha exportado nada. Es muy probable. Pero no, comida servida es cero. Puede ser que igual tenga... Tenga... Sí, porque además veo que tiene muy poquita vida. Sí, claro, el episodio pasado es cuando lo generé. Es probable que igual todavía no lo haya producido todavía. Vamos a ver qué dice ahora. Presidente, acepte por favor mi... Enhorabuena por el buen trabajo que ha llevado a cabo en Santa Clara. Faltaría más. Siguiendo mi recomendación, el Congreso de los Estados Unidos ha elegido su isla para recibir una subvención especial con el fin de promover el aprendizaje y la educación. En eso podemos estar de acuerdo, la verdad. Mientras esté activo el decreto de programa de alfabetización, recibirá otros 5.000 dólares cada año. No jodas, tío. Coger todo el dinero para mí, tío. Bueno, estas son opciones. Yo voy a ser legal, ¿eh? Vamos a darle aquí todo el dinero para nuestras arcas. Y nos habla básicamente de un decreto que es el de alfabetización. Que puede estar aquí, ¿vale? Que es este. Dice que todos los trabajadores y estudiantes adquieren experiencia de un 30% más rápido. Madre mía, esto lo tiene que haber hecho antes. Puede cancelarse en cualquier momento. Vamos a hacerlo ya, inmediatamente. Porque además, claro, va a mejorar muchísimo la educación. Saldrán universitarios más rápido. Saldrán personas preparadas del instituto más rápido. Con lo cual, todo eso me va a venir muy bien. No conocí ese real decreto, ¿eh? No le conocí, sino le habré activado antes. Esto ya empieza... Fijaos aquí cómo empieza ya... Esperamos a funcionar. Además, cuando aparece este solecito, es que está a pleno rendimiento. O sea, que está funcionando muy bien. Fijaos ya cómo, efectivamente, lo que me suponía... Estamos ya empezando a exportar a la URSS. Con lo cual, eso está muy bien. Religión... Ojo, el tema de religión... Bueno, ya veremos a ver. 16.000 más que nos han dado. Vamos a ver qué dice esto. Comandante, esto es inaceptable. La isla vecina tiene un ejército mayor que el nuestro. He ordenado a los hombres doblar turnos todos los días. Pero han empezado a desmayarse de puro agotamiento. Necesitamos más hombres. Contratar 5 generales o soldados más. Recompensa más 30 con los militaristas. Aunque perdemos 15 de respeto con los intelectuales. Me gustaría, pero... ¿Cómo lo hago? Quiero decir... Desde aquí... Todas las... Todo está... Igual tengo que crear un cuartel o algo así. Gobierno... Base militar igual. No. Ay, Dios mío, qué negado soy con esto, ¿eh? No logro encontrar nada nunca. Vamos a ver. Catedral, iglesia, clínica... No. En vivienda, no. En ocio, no. En educación, no. En infraestructura. ¿Esto qué es lo que hacen? Transportan mercancía a toda la isla. ¿Tengo yo oficinas de estas, de transportistas? Yo creo que sí... Es esta, ¿verdad? Vale. Es probable... Bueno... Son unos cuantos, pero es probable que necesitemos otra de estas. Vale. El tema del ejército... Comandante, esto es inaceptable. Vamos a ver. Vamos a ver si adivino un poquito o imagino un poquito cómo puedo contratar más generales o soldados. Fijaros aquí las garetas que les preparamos, las estatuas estas, todo esto. Aquí pagando pasta. Y al final para pedir más y más y más y más. Quiero meter además otro... Esto sí que nos está dejando rendimiento. Tampoco es que nos deje mucho, pero bueno, son 400 al año. No está mal. Y... Igual cogemos y montamos uno por aquí, donde haya un hueco libre por aquí. Aquí, bueno, aquí igual no que está muy cerca, pero igual por aquí. Pues igual aquí mismo, mira. Aquí mismo. Voy a montar un restaurante de estos. En ocio. Restaurante... Agileche Cabaret. Madre mía, el pedazo de edificio. Vale, genial. No entra. Sí, así sí entra, pero esto es que queda muy cutre, chicos. Aquí no. Esto es una chabola, ¿eh? A ver, un segundito. Esto es una chabola. A tomar vitos. Vale. Ahí que pierdo la perspectiva y me lío. Vale. Esto, bueno, pues yo creo... Esto, a ver si se zanjaría ya para el próximo episodio, el tema de los operarios para el aserradero. El tema de la exportación, yo creo que eso ya va a ir solo. El tema de los soldados, pues me tiene, la verdad, que bastante intrigado. El tema de la piña y la ternera, en principio entiendo que debieran empezar a exportar. Y el tema de la irreligión, pues nada, al final tendré que hacer una catedral o algo, que igual haga aquí algo. Esta carretera yo no sé cómo quitarla igual para aprovechar más el espacio o algo, no lo sé. Pero bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el episodio. Vamos a ver. Que yo creo que ya iré por los 20, 30 minutos probablemente. Vamos a ver. No, de hecho voy sobre la media hora, por lo que estoy viendo ahora mismo. Sí, vale, perfecto, venga, pues. Vamos a guardar la partida. Espero os haya gustado el vídeo. Chicos, like, vale, si os ha gustado, ayuda muchísimo al canal. Suscribiros al canal, por supuesto, también, si así lo queréis, si así lo deseáis. Para cualquier comentario, cualquiera sugerencia, ya sabéis que tenéis debajo del vídeo, tenéis ahí la fórmula o la manera de poder dejar vuestro comentario. Y yo haré lo posible por leerlo, me trabo, y por contestaros. Contestaros, y como no, como siempre, nos veremos en el siguiente episodio. Hasta luego a todos.